En Miami, Carlos Espinoza, y en Montería, Hugo Margo Ven a decirme que eres tú la que sueño y que en el sueño eres mía Si allí te abrazo y te sales de mis manos como un ave perdida Cómo alcanzarte si lloro a cada paso tu camino de espinas Ay amor, y te has marchado con tus alas mi cielo Dejando mi alma vacía Y te has marchado con tus alas mi cielo Dejando mi alma vacía Ven a decirme si me quieres tanto Si me has pensado que soy tu todo O en su defecto si me has olvidado Ya no me quieres y me quedo solo Ven a decirme si me quieres tanto Si me has pensado que soy tu todo O en su defecto si me has olvidado Ya no me quieres y me quedo solo Jorge Arrieta, Yube Fajil y José Ochoa, el Pino Yube Rodelo y sus muchachitos Me estás negando las caricias que quiero y que alimentan mi vida Mi Dios del Cielo que sabe que el extraño me da fuerza y me anima Y así mostrar mi corazón que se alegra Que rompe el hielo que le has puesto este cuento Un cuento que me lastima Un cuento que me lastima Ven a decirme si me quieres tanto Si me has pensado que soy tu todo O en su defecto si me has olvidado Ya no me quieres y me quedo solo Ven a decirme si me quieres tanto Si me has pensado que soy tu todo O en su defecto si me has olvidado Ya no me quieres y me quedo solo Ven a decirme si me quieres tanto Si me has pensado que soy tu todo O en su defecto si me has olvidado Ya no me quieres y me quedo solo Ven a decirme si me quieres tanto Si me has pensado que soy tu todo O en su defecto si me has olvidado Ya no me quieres y me quedo solo Cuando se baje y caro salgar Los humores de mi compadre Y en Valledupar, Gerardo Torres